No soy muy partidario de repetir la ronda de alusiones que tuvimos en el debate de investidura, pero hemos tenido una acusación directa que implica un delito y eso significa que tenemos derecho a un turno por alusiones, que va a ser extraordinariamente breve. No es de nuestro agrado, pero tampoco es de nuestro agrado que se acuse gratuitamente. ¿Cuál es la alusión? La alusión tiene que ver con un delito de financiación por un país extranjero y quiero recordar que el Tribunal Supremo en dos ocasiones, en enero de 2015 y en mayo de 2015, ha archivado sendas querellas por lo mismo. Y en febrero de 2016, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha recordado que no había caso y, por tanto, que si alguien tiene necesidad de una cuarta aclaración, lo que debe hacer es ser valiente, acudir a los tribunales y recibir por cuarta vez la misma contestación. Muchas gracias. No, pero no lo sé, quiero decir, el grupo Podemos nos había pasado que iban a intervenir dos portavoces, incluso con un reparto de los tiempos que se habían hecho, han intervenido los dos portavoces y ya está. Se han olvidado que iban a tener tres, doscientos menos de paso.